Mira, mira Pedrito, mira, mira el detalle Sáquele la mano, no le haga sombra Pero ahí se borra, ahí se pierde Quede más oscuridad Mira, mira, mira el detalle Mira cómo es la cabeza de la weá Pedrito, mire No, menos de acá, no Ahí sí, ahí sí Mira la cabeza del insecto A ver, voy a tratar de hacer cambios más Mira el ojo Tiene como 5.000 millones de ojos Oh, el medio detalle que estamos captando Pedrito Y eso, cómo es Ahí sí Oh, mírale los ojos, mírale los ojos Pedrito Tiene como unos pelos ahí Mira Ahí es ¿Qué es eso? Es una cabeza que tiene adelante Sí Sí, pues mira Mira, mira, ahí estamos mirando Ya, pero ese es un ojo Unos pelos que tiene Sí, aquí Son dos ojos, dos ojos y está unido por eso Un candado que tiene ahí Ah, ese es un ojo Y ese es el otro Sí Ese y ese Sí Y eso Y eso Es como una boca que tiene adelante Es como la nariz, una boca Es con la nariz, claro Mira, vamos a acercar aquí Mira, mira el detalle de los pelos Mira ese detalle, mira Mira el ala Estoy grabando todo esto Pedrito Qué lindo, pues a ver Precioso, yo he tenido Han pasado cientos Precioso, yo he tenido